¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un video informativo de muchas sorpresas y también de cosas que no son para nada agradables. El día de hoy fallece Pelé. Chicos, la leyenda Orrey Pelé se nos va a los 82 años de edad. Descanse en paz Orrey Pelé. Y bueno, EA Sports lanzó un tifo totalmente gratis a todos los usuarios de Ultimate Team para que lo pongan en homenaje a Orrey Pelé. Este tifo lo puedes encontrar ya en la tienda disponible para que lo puedas reclamar. Descanse, paz Orrey Pelé. Para comprar monedas. Pasamos rápidamente a hablar de los swaps y es que el día de hoy salió una ficha. Ahorita te voy a mostrar su ubicación. Y en total llevamos 17 swaps de invierno, ¿ok? 17 swaps de invierno, de los cuales han expirado 5 y mañana expira uno más. Vamos a hablar de todo eso. Y también de información dentro de Ultimate Team. Así que sin más preámbulo, ahora sí, comenzamos con este video informativo. Arrancamos. La ficha número 17 la vamos a encontrar en Marquesinas propiamente en el SBC de Villarreal contra el Valencia. Su nombre es Tiago Santos y está disponible hasta el próximo jueves. Así que si tienes tiempo de una vez, hazla. No se te vaya a olvidar. Repito, Tiago Santos está disponible en Marquesinas, Villarreal contra Valencia. Como ya lo sabes, tenemos una carpeta virtual donde tenemos la ubicación de cada token en tiempo real. Si el nombre del token dice ya no está disponible, quiere decir que ya no está disponible, ¿vale? Así de sencillo. Y esta carpeta te la dejo debajo de este video en la descripción para que tú le piques y puedas ver todas estas imágenes a la brevedad. Así que ya lo sabes, no pierdas ningún token. Ahí está la ubicación de cada ficha, ¿ok, amigos? Y bueno, también te dejo debajo de este video el link para que tú puedas ver este tracker y pues básicamente puedes ver la ubicación en inglés y la fecha de expiración de cada token, ¿ok? Muy importante, se han ido cinco. La próxima ficha a expirar el día de mañana, 30 de diciembre, es este señor que se llama Svensson. Está en SBC. Se llama Winter Wild Card Challenge número uno, ¿vale? En español es desafío de comodines de invierno número uno. Vamos a localizarlo rápidamente aquí en nuestra carpeta virtual. A ver si lo podemos ver rápidamente. Aquí está, no creo que sea este, chicos. Aquí está Svensson. Desafío de comodines de invierno número uno. Se va el día de mañana, así que si tienes tiempo de una vez, ve a ver si lo tienes ya hecho o si no, pues hazlo. Hazlo, no se te vaya a pasar, hermano. No se te vaya a pasar, por favor. En otras noticias, muchachos, que muy seguramente ya saben, el día de hoy eSports lanzó un SBC bastante curioso, bastante lindo. Gullit, chicos. Gullit salió en SBC, pero ojo, no salió Gullit Baby. Salió el Baby de Gullit, ¿no? Un chiste mediocre, pero, perdón, lo tenía que hacer. Es el hijo de Gullit, chicos. Es su hijo. En la vida real, este señor es hijo de Ruth Gullit. Su nombre es Maxim Gullit. Y, bueno, sale ahí la liga de la RDBs, como se pronuncia. Básicamente cuesta unas 35 mil monedas. Está súper fácil, chicos. Únicamente pide plantilla 84. Y, pues, ahí lo puedes juntar con su padre. Yo, en mi caso, tengo a Gullit, papá. Lo junté con Gullit, hijo. Y, pues, ahí estoy metiendo bolitos con estos dos. Está bastante interesante jugar con ellos dos. De hecho, por ahí subí, o mejor dicho, voy a subir unos goles a TikTok. Ojalá te puedas pasar por mi TikTok. Te va a gustar. Link en la descripción. Y, bueno, a mí, la verdad, me puso muy contento esto. Creo que es una referencia muy importante a lo que es la familia en el fútbol. De hecho, creo que en el FIFA pasado también tuvimos algo similar con Hagi. ¿Se acuerdan? Bueno, salió Hagi en SBC y también dentro de SBC podías hacer a su hijo, ¿no? Creo que te daban a su hijo. No recuerdo exactamente cómo estaba el asunto. Pero el punto es que también ahí tuvimos una referencia hace un año con Hagi, ¿no? Hagi, papá, y Hagi, baby. Una cosa bastante linda por parte de eSports. Y otra cosa importante y curiosa de este dúo es que Gullit, hijo, tiene las mismas estadísticas que su papá en su versión baby. La misma media, los mismos atributos, ahí lo puedes ver. Pero bueno, ya en los atributos detallados, como es la aceleración, la velocidad de sprint, voleas, penales, fuerza y tal, obviamente hay algunas diferencias. No todo es exactamente lo mismo, pero bueno, es importante saberlo. Tiene también las mismas filigranas, tiene los mismos índices en ataque y en defensa, tiene la misma altura. O sea, básicamente es un copy-paste a la manera de que EA lo quiso hacer, ¿no? Hubiera sido interesante que hubieran puesto los mismos atributos detallados del padre-hijo. Pero bueno, creo que tampoco estuvo nada mal la idea que tuvo EA Sports al hacer estas dos cartas de alguna manera similares. Chicos, pues ahí están Gullit, hijo y Gullit, padre. Más tarde voy a subir un video aquí al canal donde abrimos 6 player picks Winter Wildcard de 85 más que se canjean por 15 fichas, ¿ok? Vamos a ver 6 player picks de esos, a ver qué tal, a ver si te convencen o no. Mis amigos, como siempre, un placer, muchas gracias por ver estos videos, gracias por dejar su like, gracias por suscribirse y nos vemos muy, muy pronto aquí en el canal con ese video que te comento. Un ratito más, son unas 3-4 horas, lo subiré para que veas qué onda. Chicos, yo me despido, muchas gracias, dejen su like, comenten cualquier cosa. Ya saben que su YouTube le gusta para que me recomiende con más personas. Me despido ahora sí, muchas gracias, hasta la próxima, bye. Chau.